Sin problemas en el apartado del descenso, Racing salió a jugar ante Newells buscando una victoria que contribuya a conformar un campeonato digno. No pudo ser. El primer tiempo fue casi todo rojo y negro. Porque Racing no hizo nunca pie en el medio y los rosarinos, pelota asegurada, acumularon de entrada méritos para abrir el marcador. Si no era Cáceres el que se lo tapaba a Quintana, era el travesaño el que impedía que un cabezazo de París castigue el adelantamiento permanente en el que vive el 1 de Racing. Pero Newells sigue pecando la ausencia de un 9 de área, de un goleador que despina cuando se presenta a la ocasión. Después de 44 minutos de desconcierto, Racing desempolvó las emociones muy cerca del final. Una buena salida de Cejas impidió el festejo del Chelo Delgado tras un pase de Montserrat. Y en tiempo de descuento, Esteves eligió la peor opción cuando contaba con una buena chance de cara al arco rosarino. En el segundo hubo cambio de roles. Un poco por una mejor actitud académica, un poco por el marcado quedo rosarino. Hasta que, a los 10 minutos, una perfecta maniobra de contraataque dejó Bastia mano a mano con Cejas. El remate pegó en el palo, pero encontró en el camino a Fabricio Fuentes para terminar en el fondo del arco. Merecía hacer gol de Bastia. Terminó siendo obra involuntaria del central rosarino. A Racing le daba lo mismo. Newells había bajado los brazos y los locales se aprestaban a liquidarlo. Pero Montserrat le perdonó la vida y quedó espacio para el resurgimiento de Newells. Que llegó luego de un grosero error de cálculo en la salida de Spalaski, bien aprovechado por Germán Real con Cáceres a mitad de camino. Cuando menos lo estaba mereciendo, el equipo de Rebotaro llegaba al empate. Tal vez haya sido el premio por un mejor primer tiempo. Tal vez haya sido justo. El partido fue una síntesis perfecta del irregular presente que atraviesa Racing. Jugó ante Newells un primer tiempo para el olvido. Se despertó en el segundo y cuando parecía que lo ganaba con autoridad, un error compartido lo terminó dejando con un solo punto y con la imagen desdibujada. ¿Qué porcentaje del equipo perdés si te venden al Chelo Delgado? Yo no sé si en qué número, pero yo creo que perdemos mucho. Eso lo dije la otra vez en la semana, que el Chelo es un jugador fundamental para nosotros. Es un poco el jugador distinto que tienen todos los equipos. Y si lo perdés es muy difícil reemplazarlo. Si bien le dije yo a la sindicatura que a mí me gustaría tenerlo, que no quiero que se vaya, pero también sabemos que el momento está pasando raro. Yo voy a hacer lo posible para que no se vaya, porque Racing pierde demasiado, y más por el dinero por el que se habla, dicho que no es mucho. Entonces yo pienso que a Racing le conviene más tenerlo, que no dependerse de ninguno. Pero bueno, si lo venden vamos a ver qué hacemos. Acá eso, la realidad es que Racing está en quiebra. Y esto, desgraciadamente, se aproxima a este momento y parece que muchos no se dan cuenta del momento difícil que está pasando Racing. Si alguien decía al comienzo del torneo que íbamos a estar en este momento, nadie lo creía, ¿no? Bueno, son momentos en donde tenemos que ponerle el pecho a las balas y salir de esto todos juntos.